Volvemos a la capital para recibir el tren de la mañana de Talgo, empresa española donde trabaja Juan José. Él llegó aquí por primera vez para una reunión de negocios y su cliente era una bella cazaja que acabó convirtiéndose en su mujer. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues yo soy de Molina de Segura, de la provincia de Murcia. Estoy trabajando en la compañía Talgo. Este es el tren que viene de Almaty. ¿Cuántas horas tarda de Almaty hasta aquí? Alrededor de 12 horas. Esto ha sido una revolución aquí porque anteriormente se tardaba 24 horas en el mismo trayecto. Si queréis os muestro cómo es por dentro del... Venga, vamos a verlo. ...que está diseñado especialmente para este clima. Puede circular cuando las temperaturas se convierten en extremas. Ni siquiera los aviones despegan y los trenes están operando incluso a temperaturas de menos 50. Podéis verlo tal y como llega desde Almaty. Calentito. Es un compartimento de cuatro camas. Son literas. ¿Y el precio del billete cuánto es? Aproximadamente de 50 euros. Es un tren un poco más caro que el resto porque la inversión es superior. Y hace el trayecto más rápido. Es un laberinto, ¿eh? ¿Por qué Kazajistán? Porque Talgo quiso venir aquí. Son oportunidades que aparecen dentro del sector. También hubo una ayuda por parte creo que de la Casa Real de España. Y al final pues se puede decir que Talgo es una empresa bastante consolidada dentro de Kazajistán. ¡Hola España! No podemos salir ya. Que nos vamos, Juan José. Estamos liados, parda. Está arrancando el tren. ¡Nos vamos! La cosa se nos está yendo de las manos. 1200 kilómetros que nos esperan. Vamos a ver si podemos tirarnos en marcha o algo. Bueno, hemos conseguido bajar. No era el sitio por el que deberíamos bajar, pero bueno, vamos. Nos ha dejado en mitad del aparcamiento de trenes. En medio de la nada. Vamos a casa y os presento a mi hija y a mi mujer. ¿Se abre con código? Con código. Aquí es algo que me llamó mucho la atención. Pasad. ¡Vente, mi niña! Se acaba de levantar. Tiene un año y un mes. Ya camina y... Sí, sí. Eso es la genética española. ¿Cómo es posible? ¡Hola! ¡Hola! Oye, qué guapísima esta mujer. Hombre. Toda la vida he estado yo buscándola. Visitando un país, visitando otro y al final, pues... Claro, claro. Hay buen gusto. ¡Qué guapa está Sofía allá! Hola, Camila. ¿Cómo estás? Hola, hola. A ver a quién se parece. Yo creo que a la madre. Espero. Vente, vente, mi niña. Es nuestro milagro. Y es salón. Entra, entra, por favor. Para que veáis la diferencia que puede haber en una casa española, mirad qué cantidad de muro hay aquí. En casa, en manga corta. ¿Cuántos metros tiene esta casa? Esta casa, unos 130. ¿Es alquilada? Sí. 1500 euros. ¿Y si quisierais comprar? Pongamos que unos 150.000 euros. Es mi despacho. Yo trabajo en compañía española, en Duin Bernaderos. Conocimos en una reunión de negocio. Luego cenamos. Cenamos, 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 salimos. Y al final... Analizando el mercado. Mira que viene por aquí. Quiero tocar piano. Ella, ella. Mira, ella también quiere aprender. Sí, sí, sí. A ella le gusta tocar mucho. Y es muy musical. Le gusta bailar. Le gusta cantar. Mira, Sofía. Todos los días se la ponemos para que baile. ¿Os habéis pensado alguna vez en vivir en España? De hecho, hemos estado viendo un tiempo, cuando nació ella. A mí me encanta vivir en España, eso es verdad. El objetivo siempre de un español que sale fuera es siempre regresar. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo? Ya. Como ahora tenemos buen trabajo aquí, y yo y él, por eso tenemos buen futuro aquí. Allí no hay las oportunidades que te salen en el extranjero. Claro. ¿Cómo te pedí la mano, Camila? No fue muy romántico, precisamente. Muy romántico. Cenamos en un restaurante, hablamos de este tema y después de uno o dos botes de vino, así que... Yo estaba haciendo así con una servilleta de papel, hice como una especie de anillo, y me arrodillé, le dije, ¿tú te casarías conmigo? Y me dijo, sí. Yo no me esperaba que me dijera que sí, y ya, pues mira dónde estamos. No hubo ni oro, ni plata, ni nada, simplemente una servilleta de papel y poco más. ¿Nos vamos a dar una vuelta por la ciudad? Venga, vámonos. Sí, vámonos. Muy bien. Odio el frío, odio, odio, odio. Uf, quiero vivir en una lina de segura. ¡Qué calorcito! Bueno, vamos a conocer a otros compañeros españoles que hay aquí. Uno es el director financiero de la compañía. Santiago, encantada. Hola, Diego, ¿qué tal? Él es el director industrial. Hace unos días ha llegado una delegación muy importante de compañeros de Talgo. ¿Tenéis ahí a todos? Hola. ¿Habéis vivido algún invierno ya aquí? Sí. Una vez que llega menos 20 ya, da igual. No sienten ni padecen ya. Tenéis compañeros kazajos también, ¿no? Sí. ¿Cómo os comunicáis? El cantilá, ¿cómo estás? Boteta, esto. La primera que aprendemos es tío, que es cerveza. Pues nada, un placer. Un beso, mamá. Aquí hay proyectos totalmente faraónicos. Se han invertido alrededor de 10.000 millones de dólares en la ciudad. Uno de los símbolos de respeto hacia todas las religiones y esta apertura es la pirámide de la paz y de la concordia diseñada por Norman Foster, inaugurado por Montserrat Caballé. El primer edificio, la empresa estatal de petróleo. Luego vemos el Baiterec. Eso sale en los billetes. Vamos a ver si tengo dinero. Vamos a hablar de vosotros. ¿Se nota que son culturas diferentes? El primer año fue difícil porque cultura es diferente, sí, idioma es diferente. Lo de no poder discutir y decir lo que se piensa. A veces es bueno. Yo aprenderé español mejor y... Y podrás discutir conmigo mejor. Y voy a discutir mejor. Si todos los edificios que hemos visto tienen algún símbolo detrás, serían dos ramas de álamo, lo que significa Baiterec en kazajo, y la cúpula es como un huevo que ha depositado el pájaro mitológico, Sanruk, que significa felicidad. Y el árbol es el árbol de la vida. Para simbolizar que iba a ser una ciudad eterna como la vida y donde iba a estar impregnada la felicidad. ¿Puedo hacer un árbol de la vida? ¿Puedo hacer un árbol de la vida? ¿Puedo hacer un árbol de la vida? ¡Ah, qué bonito! Sí, es exterior todo. Estamos dentro del huevo que deposita el pájaro de la felicidad. Si vienes a Astana y no subes aquí, tú no has estado en Astana. Si pones tu mano encima de la mano del presidente, puedes pedir un deseo y dicen que se cumple. ¿Qué pasa? Buenas, ¿qué tal? ¿Vosotros que trabajáis mucho, os da tiempo para salir? Un ratito. Un ratito. ¿Y los kazajos y las kazajas son animados? Chicas, sí. ¿Son guapas? Estoy casado, no puedo hablar. ¿Cómo se llaman? Petunia y Zen. Un besito para los dos, que os quiero mucho. ¿Hay solteros en la mesa? ¿Para un español es fácil ligar aquí? No lo sé, yo me dedico al trabajo de momento. ¡Ja, ja, ja! El otro día les enseñamos a bailar la macarena. Y Paquito, el chocolatero. Sí, allá donde vamos se nota que somos españoles. ¿Qué es esta de menos de España? La comida. Como el jamón, el chorizo, esa comida hay que traerla. Si no... Sí, que me ha comprado mi madre. Muchas gracias, mamá. Si no es por ti, que hambre pasaría. ¿Recuerdas el primer día que viste a Camila? Perfectamente. Como si fuera ahora mismo. Yo era un poco más flaca, menos de 10 kilos con tacones así, con mini palda. Tuve que hacer ahí un esfuerzo porque tenía que vender y no estaba yo concentrado en la venta, precisamente. Es romántico, ¿eh? ¿Y desde ahí hasta el anillo de boda cuánto tiempo pasó? No, seis meses. ¿En serio? Sí. O sea, tú lo tenías clarísimo. Yo lo tenía clarísimo. Yo pensé, digo, en otra de estas no me veo. Ya con la edad que tengo y tal, no me veo en otra de estas. Ahora mismo, por la situación que hay en España, hay mucha gente que lo está pasando mal. Y bueno, esperemos que se hayan pasado un rato a menos viendo nuestra vida aquí. No es la más divertida, pero tampoco es la más aburrida. Y bueno, especialmente mis amigos, mi familia. Les mando un beso muy fuerte de aquí, de Kazajistán. Moralesa y Unesa, saludos. Un beso para España. Y nos vemos por allí. Olé, muchas gracias a todos.